Anywhere you go, anywhere you go, give it all I have to go with Denise, mother and daughter Denise is occupied, so I came here And now I have to go with my boys We are going to eat with Denise several times And I want to bring them to them And sometimes my big brother works, the other one will go to school Well, he has to study on internet So sometimes we don't consider in the hours So yesterday I told them, we are going to eat Now it's the day of mother and daughter With my two boys So say hi, although they are children Hello, hello YouTube Hello YouTube, family YouTuber Let's see if we show you where we are going to be And with you for a little while So join us and go and go I love you, go and go Hi! I love you... ... Presence Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La gran escopetazo. Yo fui ahorrando mi dinerito. Hasta que conseguí ese dinero exclusivamente. para mi licuadora, se las voy a mostrar ahorita, verdad, pero, pero luego les voy a hacer un review a ver qué es la diferencia de helado. Tiene que ser mucho ya, porque, la que tenía, yo me estaba cayendo gordita, que no te molía el ajo, no te molía, no te muele bien el tomate, los licuados los dejaba enteros la fruta, y este no sé si ustedes, Pero fíjense que las licuadoras de antes Las que eran de plástico, las de Oster Salían bien buenas esas licuadoras Y no eran caras Y ahora no sé qué pasó, se invirtieron los papeles No sé qué pasó, no sé qué pasó Pero miren qué bonita se ve esta tarde La mañana les pasé aquí Y miren ahorita qué bonito Esa silla ya la quiero tirar Pero necesito llevarla a tirar Porque esta ya no está para donar Ya se mojó, ya le cayó nieve Sol de todo le ha caído Más adelante me quiero pintar Un poquito el pelo, unos rayitos más güeros Así que Ah, les iba a enseñar La este La licuadora nada más así O mejor no, mejor les voy a hacer luego Un review De cómo licúa La licuadora, la antigüita Pues que no está tan antigua No está tan antigua Y esta que compré A ver, la voy a calar Si no, amiguitos Pues la regreso Porque no estamos para malgastar El dinero Así que Ah, otra cosa que les quería decir Yo sé que este blog se va a hacer muy largo Pero miren, amiguito Les quería decir Traemos muchos proyectos Porque Denise también me anda ayudando ¿Verdad? Aunque no se ve ¿Verdad? Pero me anda ayudando mucho A acomodar las cosas A organizar Pero traigo el proyecto De los jarrones Que estoy pintando De las lámparas Que estoy Este, transformando Diferente Las que compré en la segunda ¿Se acuerdan? Pero Chicas Este Estos videos Va a tardar un poquito Para que los vayan a ver Porque La verdad Se requiere Tiempo Tiempo y paciencia Ya tengo los materiales Ya listé ahí en el garage Bien Cómo quiero Estar este Acomodando mis cositas Para empezar a hacer Las manualidades Que quiero hacer Para mis mismas decoraciones ¿Verdad? Pero Lo que pasa Que Me voy a tardar un poquito En este Pues en traerles Esas Esos cambios De las cosas Que pinté Y que transformé Porque lo estoy haciendo En el garage Y la verdad Amiguitos Está Súper frío Del garage Y si me pongo Calentón Pasa que me calienta Las piernas Me calienta Aquí al frente Atrás Me da frío La espalda Y no me quiero enfermar Y mi garage La puerta del garage No tiene insolación Entonces Por eso Es que estos videos Ya filmé Algunos De algunos Cambios Que hice De las lámparas Pero no las he terminado Hay varios proyectos Que tengo Para hacer los cambios Con algunas De mis mismas decoraciones Otras Si las compré Amiguitos Y muchas Pues es de la misma De aquí Nada más Que la estoy pintando Pero como les digo El tiempo No me ha permitido Pero mientras tanto Mientras corre Y se va Ustedes van a seguir Viendo videos De lo que sea De convivencia Con mis hijos De este De alguna que otra Receta De cocina También Porque no Traigo varios proyectos También para eso Para traerles De vez en cuando Una receta De cocina Y pues Amiguitos Ya saben Esos eran los avisos Que les quería dar Porque Pues yo les estaba Prometiendo De que van a ver El cambio Que les voy a mostrar El cuarto Pero chicos No les mostré El cuarto Porque que creen Una vez que se pintó Del color bonito Que a mi me gustó Claro Pues todo lo demás Ya lo vi feo En los muebles Y ay no 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 Eso se miraba Muy feo Todo dije No que les voy a mostrar Todo estaba fatal Así que por eso No es que vayan A meter muchas cosas Pero les quiero dar Un cambio Pues no va a ser Algo de lujo Ni nada Que ver todo Bien sencillo Pero con mucho cariño Para que ustedes Vean esos cambios Y miren Mis dedos Están helados Pero Yo quería terminarles Este vlog Acá afuera Para que vieran Algo diferente Y no sé También Sentir ese frillito Amiguitos Pues Los queremos mucho Los quiero mucho Las dos Mi hija y yo Los queremos mucho Y pues Hoy fue Un día Con mis hijos Y yo Y pues Con mis boys Y pues Espero que disfruten Este video Y Nos vemos En el próximo video Los queremos mucho Los queremos Bye bye